¡Gracias por ver el video! 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 Su presencia es muy importante porque usted ayuda para que Jiquilpan, pueblo mágico, se siga desarrollando, se siga transformando y no exista esa desigualdad entre la gente. El conocernos desde hace ya varios años nos complace y esto será fundamental para encontrar los mejores acuerdos en beneficio y para el bienestar de las familias jiquilpenses, incluyendo la región Ciénega de Chapado. Esperamos que su estancia sea agradable y pase un bonito día, señor Gobernador Silvano Aureoles. Les pido, les pido, le demos un fuerte aplauso a nuestro Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Muchísimas gracias a todos hoy quienes asisten aquí a este gran evento. Nuestro Gobernador, como siempre la admiración y el respeto a todo el Presidente y no quiero olvidarme de nadie, de todos mis invitados especiales. Yo solamente quiero abonar a que este es un tema sumamente importante. Hemos visto que los gobiernos se han transformado. Hemos tenido que buscar alternativas y soluciones administrativas para brindar cercanía a la ciudadanía. Y este acto hoy no puede ser más cercano. El que el Gobernador haya pensado y el Gabinete del Gobierno del Estado haya pensado en tener un centro administrativo que pueda atender las necesidades propiamente de la gente de nuestra región, pues yo lo aplaudo. Sinceramente, es una estrategia que vendrá a ayudar y a beneficiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado los que estamos acá de este lado, los presidentes municipales, los que estamos atendiendo al contacto ciudadano? ¿Cuántas veces escuchamos que no estamos cerca? Que la gente del Gobierno del Estado, que las dependencias, que dónde está, que con quién se dirigen. Bueno, pues hoy van a tener un punto estratégico de atención. Y eso es de aplaudirse y de, la verdad, de reconocerse. Cuente con todo el apoyo, Gobernador, con esta estrategia y con todas las que emprendan en su gobierno, porque sabemos que todo es en pro y en mejora de la región de la Ciénega. Que somos municipios ricos y que somos municipios ricos en naturaleza, en patrimonio, en todo, en nuestra gente sobre todo. Y ahí es donde queremos que sea atendida. Zaguayo y la región estoy seguro que con todos mis compañeros presidentes municipales estaremos siempre respaldando las acciones del Gobierno del Estado. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Este es su casa. Presidentes municipales de Jiquilpan y de Zaguayo y todos los que nos están acompañando en la región. Muchas gracias. Por supuesto, con mis amigos, compañeros del Gabinete, gracias Secretario de Ciudad Pública, gracias Secretaria de Salud, gracias Secretario también de Obras Públicas, señora Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto al doctor Rafael Servín Maldonado, muchas gracias. A los alumnos de la Escuela Técnica 81 de Jiquilpan, muchas gracias, maestros muy amables. A los compañeros, compañeros de los subsistemas, gracias. A los directores generales, a ICADMI, a CONALEP, muchas gracias, telebachillerato. Gracias por estar presentes al directo bachilleros, por allá están, muy amables. Aquí más me falta bibliotecas, miren, vinieron todos gobernador, toda la familia de educación y eso es muy bueno. Muy bueno, pues hoy, señor gobernador, estamos entregando aquí a Jiquilpan, pues miren, trajeron mil paquetes de útiles escolares, con sus mochilas, para dejarle equipo aquí a nuestro amigo Rafa. Y hoy también, señor, estamos entregando para, con tu programa de solución tecnológica para bibliotecas públicas, al cual preside la maestra Juanita, miren, a Juanita nos la trajimos acá de Lina, ahí está. Gracias, gracias. Esto, mediante el patronato, mediante el patronato Pro Bibliotecas Vasconcelas, AC dotó, seis computadoras de escritorio, diez tabletas, un multifuncional, una pantalla, un proyector, un access point, un no-break y dos bocinas, con la finalidad de brindar servicios a más de 400 usuarios que se atienden en estas bibliotecas. Eso no solamente va a ser para Jiquilpan, sino también para Zamora, Zamora y algunos otros municipios que vamos a ir equipando porque es importante rescatar las bibliotecas para nuestros alumnos. Es muy importante leer a digital, pero siempre qué placentero es leer un libro, leer una novela y ese placer nunca hay que perder. Señores, tanto y muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir muy al pendiente, siguiendo las instrucciones del señor Gobernador, atendiendo los temas educativos en esta gran región. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Gracias, niños. De todos modos se agradece. Lo que cuenta es la intención. A la bio, a la go, a la bim bomba, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador. Aseguro que la próxima vez que venga va a salir bien de esta forma. Gracias, mi maestro. Bueno, bueno, muchas gracias, queridas compañeras, compañeros. Me da mucho gusto que nos podamos reunir hoy, iniciando la semana, hoy lunes, aquí en este centro integral de servicios, agradecerle al presidente municipal de Jiquilpan, a Roberto, muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Y a todos los presidentes municipales, déjenme ver quiénes están, porque desde lo que yo tengo en la lista, está Briseñas. Briseñas, gracias, presidente, bienvenido. Gracias. ¿Vos no crees que quieren el sol, presidente? Chavinda, mi presidente, gracias por su presencia. Cojumatlán de Régules, abuelita mi café. Cotija. Cotija, no vino el presidente de Cotija. Cotija, ahí se los encargo. Jiquilpan, ya dije. Marcos Castellanos. Es el presidente que trabaja más cómodo, más a gusto. Tiene un doble. Está igualito, neta, no nos puedes diferenciar. Y ahí está. Y entonces, no, pues aquel es el bueno, ese señor. Porque descansa un, se va, se puede ir de vacaciones todo el mes y no hay lío y ya después. Pásenlo, pásenlo, pásenlo para acá también porque es el suplente. Le ponen una sillita acá de este lado, acá donde están los compañeros de Conalep. Pásenlo, pásenlo, ¿ya vieron? Ya vieron. Nomás ponlo lejos porque no nos pasa. Déjalo pasar, eh, hijo. Sí. Gracias, presidente de Conalep. Marcos Castellanos. Están igualitos. Estos son gemelos y a de veras, ¿sí? Este, le dije a la esposa del presidente con mucho respeto, oiga, ¿cómo le hace cuando se junten para saber qué no son? No, yo ya lo tengo marcado. Ya, ya, lo tiene bien identificado. Eh, Zaguayo y el Jesús. Tingüindín. No vino el presidente Tingüindín. Tocumbo. Venustiano Carranza. Falta. Ah, ¿tú vienes a su representación? Villamar. Gracias, presidente. De los presidentes, ¿qué me faltó? De los que están aquí, no, que no había mencionado. Pajacuarán. Pajacuarán, me lo salté, hermano. Pajacuarán. Pajacuarán. Y Tangancícuaro. Vista hermosa. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. De Tangancícuaro y mi querido Temo de Curepero. Gracias. Gracias, presidente. A ver, lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, Tangancícuaro, Vista hermosa, y seguramente Purépero, los vamos a sectorizar en Zamora. Por aquello, a lo mejor, Chavinda también. Por razones de distancias. De lo que se trata es que sean regiones más compactas y que logísticamente sea funcional, que no tengan que andarse desplazando muy lejos. Voy a valorar si en los Reyes lo hacemos una región aparte, porque ahorita lo tenemos en Uruapan, pero hay que ver porque ahí tendríamos a Tinguintín, a Tocumbo, Periván y algunos otros por el tema de las distancias, pero lo voy a revisar. Muchas gracias por su presencia. Luego, quiero, pues, gracias por esta posibilidad de entregarle el equipo a la biblioteca. Luego, estos espacios de enseñanza y de difusión de la cultura están muy olvidados y no siempre se apoyan. Gracias al secretario Frutz, al equipo de educación, por estar al pendiente de nuestras bibliotecas, que son, sin duda, espacios del saber, del conocer, de la lectura, de tantas cosas que se pueden hacer en una biblioteca, de tal manera que qué bueno que hoy te entregamos estos materiales. Luego, el otro propósito de estar aquí, queridos compañeros, compañeras, fíjense ustedes, en esta región que les he mencionado, con algún ajuste menor que hagamos, tenemos 80 oficinas del gobierno del estado, entre distintas áreas de la administración estatal, que necesito que los acuerpemos, que los juntemos, que les demos identidad y nos pongamos a trabajar. Yo sé que están trabajando mucho, pero vamos a acelerar más el paso. Javier, muchas gracias por tu presencia. Javier, presidente de la Mesa de Ciudad de Justicia, aquí en esta región, gracias por acompañarnos, Carlitos, también de Zamora, del presidente allá de la Cámara de Comercio. Ahorita les platico de eso, pero de este tema, les decía, de la importancia de juntarnos, porque no quiero que nos pase como esta anécdota de aquel yucateco que llegó a una oficina gubernamental y fue en la tarde, y le dijo al vigilante que estaba ahí, oiga, dijo, en la tarde no trabajan aquí en esta oficina. Dijo, no señor, en la tarde no vienen, cuando no trabajan es en la mañana. Entonces, luego sucede eso. Me dijeron ayer, en Islán, dijeron, es que hay muchos que no trabajan, le dije, sí hay muchos que no trabajan, y otros que no vienen. Entonces, ¿qué queremos, compañeras y compañeros? Reactivar la presencia y el trabajo del gobierno coordinado con los gobiernos municipales y con lo que nos tengamos que coordinar con el gobierno de la República, porque no se puede de otra manera. Este es un trabajo de todos, niveles de gobierno, poderes, y le agradezco mucho a la diputada Gabriela, su presencia, diputada del Congreso del Estado, para que los niveles de gobierno y los poderes, tanto federales como estatales y municipales, podamos alinear los esfuerzos. Porque en el ámbito estatal, pues yo tengo que tener una relación de mucha comunicación y cercana con el Congreso del Estado, pero también con el Poder Judicial, para poder llevar a cabo las tareas, pero también debe de ser muy cercano con los presidentes municipales, y estos a la vez tienen que traer su trabajo muy cercano con los regidores, sus regidoras, sus regidores síndicos y su equipo de trabajo. Fíjate que sí, vamos a esperar que se integre la compañera Gabriela, secretaria de Igualdad. Sí, le pusimos una friega a mi amigo, porque estaba en la sombrita y lo traemos acá en el sol. Qué chinga te pusieron, a ver hija. Pero ponle silla, era hermano, ponla así, acá, como una pequeña línea de exacto, de este lado. Exacto. No, pero métete a la sombra, que así no me ha servido. Más a la sombra. Córrete más. Y luego pues, estás medio peloncillo también. No hay nada de protección. Por eso al sentado, yo siempre lo pongo en un lugar donde hay sombra, porque si no, le sale lumbre. Se le funda el foco, además. Pues que, de por sí, no es cierto, es muy inteligente, si nos sometemos a presión en Madrid. Agradecerles a los compañeros del gabinete, aprovechando que llegó la compañera Gabriela, secretaria de Igualdad Sustantiva, la doctora Diana Carpio, secretaria de Salud, que va a ser la que coordina el gabinete de Desarrollo Social, al señor secretario de la Pública, y al señor secretario de Obras. Gracias a todos, creo que no me falta nada. Y a nadie. Bueno, me regreso al tema. Entonces, ¿qué pasa en esta región, por ejemplo, para darles datos, y más o menos ir dimensionando de qué se trata? Tenemos en esta región 16 oficinas del registro civil. A ver, pónganse de pie compañeras del registro civil. Allá están 5, y 5, 10, y 3, 13. Me faltan 3. Allá están, así, bueno. Gracias. 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 Gracias, compañeras del registro civil. Pueden sentarse. Gracias. son 11. Son 11. Le dije a un compañero, nada de aplicar el método de la milpa. Milpa, ya hay milpa acá. Cabrillo de la milpa. Es la otra cajita ahí al lado. Son, ¿cuántos dije? 11. Gracias a todos, a todas, por su presencia. Pueden tomar su lugar, compañeros. Tenemos una agencia del ministerio público. Digo, deben ser más. ¿Quién es el fiscal regional en Zamora? Digo, en Jiquilpa. Es que antes perteneciamos a Zamora o a la piedad. A la piedad. A la piedad, y por eso, está re lejos ir hasta la piedad de una dirigencia. Ahora tenemos la fiscalía regional aquí con sede en Jiquilpan. Luego, y debe de tener algunas agencias adicionales, ¿no? Entonces, son cuatro agencias del ministerio público que dependen de esta fiscalía regional. Tenemos también, que está aquí, el C5 Espejo. ¿Quién es el director, Juan, del C5 Espejo? Gracias, compañeros. Pero es jefa o jefe, el responsable. Ah, él es... Isaac Aguilar. Isaac Aguilar. Gracias. Luego tenemos 26 centros de salud. ¿Quién es responsable de la jurisdicción sanitaria? Pavel, Pavel, tú eres el mero del Chico Club aquí en la jurisdicción. Sí, señor. Y tus directores o directoras de centros, ¿cuántos se acompañaron? Solamente las cabeceras... Cabeceras municipales. Solamente cabeceras municipales, pero son 26 centros de salud contando en las pequeñas comunidades. Los centros y casas. Los centros comunitarios. Centros comunitarios. Gracias, compañeros. Tomen asiento. Luego tenemos el hospital regional. ¿Quién es el director? Gracias, doctor, por acompañarnos. Tenemos una... Deben ser más. Me aparece aquí un plantel de CECITEM. Yo creo que son más. CECITEM. Gracias. ¿Ese dónde está? En Tocumbo. Pero también hay aquí en los otros municipios. ¿No hay? Bueno, está bien. No se enojen. No hay. Pero gracias, señor. Entonces, luego, seis directores de colegios de bachilleros. Gracias, compañeros. Ahí me saludan a su director. Que ya estamos, pues, pensando estrenar. Pues, ¿no? Están en asiento, compañeros. No saben que ahí lo andan. Va, seleccionado el presidente. El presidente municipal de Cristiano Carranza. Este, ahorita te colocamos una silla. Bueno, te damos una silla para que te sientas. Bienvenido. Este, Hugo. Aquí, hija, no, no, no. Acá en la sombra, mandúa. Luego quieres ponerse en el sol. ¿Qué hace eso? Como tú traes sombrero, te vale mal. Dos compañeros del colegio de bachilleros. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué con mi presidente que tiene un barbón que le ponga sombra? Y ahí lo tiene al sol para que cumpla con el requisito. Gracias, Hugo. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos un plantel del ICANMI. ¿Ese es donde está el plantel Zaguayo? Gracias, compañeras, compañeros, del plantel Zaguayo del ICANMI. Vamos a tener dos oficinas de Seymujer de la Centro de Igualdad Sustantiva. Una delegación regional de servicios educativos. ¿Quién es? Silvia, el delegado. Aquí, con mi personal. Gracias. Gracias, Martita. Sí, aquí. Échale ganas. Luego, tenemos dos planteles del CONALET. Pancho, ¿esos dónde están? Zaguayo y los Reyes. Zaguayo y los Reyes. Tocumbo. Muchas gracias, compañeros. Una delegación regional de Cocotra. ¿Dónde está el del transporte? No vino. No hay aquí. Vamos a poner una aquí. ¿De dónde se trata? Es el asunto. Delegación regional de turismo, ¿no hay aquí tampoco? No. También vamos a traer una para acá. Sí. De Cocotra, de turismo, y vamos a hacer una relación completa, Rafa. La Universidad de la Ciénega. Gracias, señor rector, de todo el equipo de la universidad, que van bastante bien. Felicidades. Muy buenos resultados. Esta es la lista que tengo y desde luego agradecerle a la secundaria técnica número 81 que nos acompaña. Gracias, maestro. Luego, rápidamente, en esta estrategia regional que esta es la quinta región que pongo en marcha Huetamo, Zitácuaro, Hualcomán, Apatzingán y ahora Jiquilpanzaguayo. Mañana arranco Lázaro Cárdenas para es otra otra de las regiones donde ya están terminados los centros integrales que tienen dos componentes los centros integrales. Toda la parte de servicios de las oficinas que ustedes escucharon aquí además del cuartel anexo para la policía estatal en donde deben de albergarse de manera permanente destacados por lo menos 300 elementos de la policía del estado para la coordinación con los municipios para darle fortaleza a la seguridad le agradecemos al comandante Arrieta que nos acompañe también su secretario de ciudad pública del estado muchas gracias por venir y para esto estamos diseñando se ha diseñado un modelo y quiero que me ayuden a que funcione particularmente pedirles apoyo a los señores presidentes municipales presidentas para que el modelo funcione y nos den los resultados que estamos buscando interesantos y vamos a decir que un globo amo y nos contiene éxito aloidal y nos da y nos da